A pesar de todos los registros, a pesar de todas las pseudo investigaciones, la verdad es que nadie sabe cómo funciona lo paranormal, nadie sabe cómo se genera, qué es, ni mucho menos cómo replicarlo, por eso es que aún no es un fenómeno válido, reconocido por la ciencia, no se puede someter a experimentación, pero aquellos más susceptibles a estos fenómenos, con el tiempo, se han hecho la idea, de que al ver este tipo de contenido, podría transmitirte un aura indeseada, algunos creen que basta con mirar un video paranormal, para que aquel espíritu pase de la pantalla, a tu hogar, desde apariciones fantasmales, hasta extrañas criaturas y fenómenos inexplicables, estos 7 videos, te transportarán a un mundo de terror sobrenatural, del que quizás, no podrás escapar, si te atreves, acompáñame en este viaje escalofriante hacia lo paranormal, porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break, hoy presentamos, 7 videos de terror que tan solo ver, te podrían traspasar una maldición. Gran parte de los videos que verás a continuación, fueron enviados por mi audiencia, si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo graves en pantalla, o como mensaje directo, a mis redes oficiales, y si te gusta mi contenido pero aún no te suscribes, por favor hazlo, así serás de los primeros, en ver un nuevo video de terror, sin más, comencemos, número 7. Iniciamos ese top, con lo que para Sebastián Suazo, un nacido suscriptor del canal, ha sido la situación más estresante que le ha tocado vivir, en su lugar de trabajo, no por el trabajo en sí, sino por la extraña situación que captó, mientras se encontraba completamente solo. Desde Chile nos cuenta que ejerce labores al interior de un galpón de almacenamiento, lugar en donde un día comenzó a escuchar ruidos extraños, a sabiendas que se encontraba solo y que a esa hora llovía a cántaros, pensó en un principio que aquellos sonidos eran producto de la lluvia, sin embargo los ruidos comenzaron a sentirse más cerca de él, ante aquel inexplicable hecho, sacó su teléfono celular, y comenzó a grabar por todo el lugar, momento en que tanto él como su cámara, serían testigos de algo absolutamente incomprensible, observa. A soporta con la cueita que tengo, siempre vengo conmigo en para acá, y siempre hay gente acá, pero ahora estoy solo, 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 y empecé a sentir ruido, y da julepe, y con la cueita que tengo justo tiene que pasar cuando estoy solo acá, pues, tengo una cueita, así que yo cacho aquí en cualquier momento, voy a tener que dejar la pega, porque igual da miedo, igual da miedo, y estoy solo, solo, no por esta puesta, mira, y nadie, no hay nadie, nadie, así que voy a dejar la pega hasta aquí, y me voy, adiós. En el registro, él trata de no demostrarlo, pero en su correo confiesa que en ese momento, sintió un terror tan intenso, que incluso hoy, le cuesta describir, y es que sabía que para él, esto es evidentemente paranormal, piénsalo, estaba completamente solo, simplemente intenta ponerte en sus zapatos, esto no es sutil, esto es directamente un ataque hacia su persona. No obstante, eso no es todo, analizando esta grabación, reduje en cierto punto, la velocidad del video, encontrándome con algo sumamente inquietante, presta atención. ¿Te diste cuenta? ¿A quién pertenece aquella mano que se ve entre los palets? Nuestro suscriptor, recalca el hecho de que siempre estuvo solo en el lugar, por lo que la presencia de aquella mano, hasta el día de hoy, no la puede explicar. Nadie sabe como lo paranormal funciona, quizás con tan solo ver este video, aquella entidad, esté ahora en tu hogar. Número 6 El siguiente metraje fue subido a TikTok por una mujer, con la simple intención de mostrar las jugarretas de sus dos perros, captando sin querer, una de las mejores manifestaciones paranormales que he visto en el último tiempo. En la imagen, vemos a su perrita, que como ves, debido a sus años ya le cuesta movilizarse, mientras que por otro lado vemos la energía que muestra su pequeña nueva mascota. Sin embargo, muchos de los usuarios comenzaron a comentar, respecto de una extraña silueta que aparece en el registro, haciéndoselo saber a la mujer. Mira atentamente. Mira atentamente. Mira atentamente. Una especie de figura blanquecina Alcanza a observarse momento antes de la aparición de la pequeña perrita Algunos decían que solo se trata de un reflejo Mientras que a otros les pareció Que era una mancha en el lente de la cámara Nunca se esperaron la respuesta de la mujer Y es que en su siguiente publicación Ella afirmó que se trataba de su fallecida perrita La cual había perdido hace unas semanas atrás Una coquera spaniel que siempre fue el alma de la casa Y que según su dueña Aún después de fallecer No la quiere dejar Podrá ser esta la prueba De que al igual que las personas Los animales también poseen espíritu Déjame saber que es lo que crees tú Número 5 Y en la posición número 5 Nos encontramos con un video que no existe en internet Una grabación que Christopher hizo llegar directamente a mí Desde su correo Desde la localidad de Pucallpa en Perú Nuestro suscriptor confiesa estar muy atemorizado Por una inexplicable situación captada por una cámara de seguridad Instalada al interior de la tienda de ropa donde trabaja Fue durante la noche Y cuando el local estaba completamente vacío Que el aparato capturó lo que verás a continuación Continuación ¿Qué crees tú que sea esto? Los amigos y familiares que han tenido la oportunidad de ver este metraje Dicen que solo se trata de un niño que entró al lugar Sin embargo Y permíteme hacerte la pregunta ¿Qué niño puede desplazarse de un lugar a otro Así de rápido? Si bien presenta la forma de un niño No hay que descartar la posibilidad De que simplemente sea una persona adulta Que pasa agachada por ahí Quizás la grabación está acelerada Sin embargo Aquello sería simplemente usar la negación lógica Para responder ante algo que va en contra de todo lo conocido Mira el video en cámara lenta Y dime si te parece a ti Que esa sea una persona agachada O un niño quizás Persona Niño O criatura Tú lo decides Número 4 Lo que estás por ver ahora es simplemente espeluznante Si estás viendo este video con las luces apagadas Te recomiendo que las enciendas Para evitar aquel frío que recorre tu espalda Cuando a tu mente se le presenta algo espeluznante Y sin explicación Verás Rosemary desde Monterrey, México Es la suscriptora Quien a través de su correo Me hizo llegar una inquietante grabación Que vio en sus redes sociales En la imagen se aprecia una pareja Quienes se encontraban disfrutando junto a amigos De un agradable día de piscina Un metraje que a primera vista No nos dice mucho Pero que sin embargo Al verlo repetidas veces Te das cuenta de lo extraño que resulta ser ¿De qué se trata? Míralo tú mismo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tanto, dos, tres La vida es el lugar Un simple efecto óptico No podría remover completamente La silueta de aquella mujer Además, si te fijas El grupo actúa de forma absolutamente normal A excepción de esa joven Quien parece estar completamente desconectada De los demás ¿Lo notas? Pareciera llevar un vestido blanco antiguo Con la cabeza agachas Se esconde de la cámara Como no queriendo ser grabada ¿Será un espíritu? ¿O quizás está montado? De ser este último el caso No cabe duda que es un muy buen trabajo de edición ¿Qué piensas tú de este metraje? Déjalo en la caja de comentarios Número 3 El registro que nos tiende la mano Y nos acompaña por el puesto número 3 Viene dado por una extraña situación Captada en cámara Por una mujer Quien como de costumbre Salía con su perrita a una plaza cercana A su hogar Lugar donde todos los días recibe a su marido Cuando este llega del trabajo Precisamente estaba grabando ese momento Cuando a su mascota Le sucede algo completamente inexplicable Observa ¿Te pareció natural el movimiento de la pata trasera de la perrita? No pareciera Que alguien la jaló Si te diste cuenta Más que un movimiento de la pata Fue como si algo hubiese jalado bruscamente de ella De hecho hasta esta misma mujer Se dio cuenta de la situación ¿Crees que estamos en presencia De un fenómeno sobrenatural? Si bien es algo que no podemos afirmar La imagen no nos permite descartar Ninguna posibilidad Número 2 Lo que viene a continuación Corresponde a dos metrajes que separados No alcanzan el nivel paranormal necesario Para existir en esta investigación Sin embargo en conjunto Nos da una idea de las cosas que pueden ocurrir Si dejamos a niños y mascotas Si la atención de vida El primero de ellos fue captado por una cámara de seguridad Instalada por una madre Luego de que su hija le dijera Que durante algunas noches Había mantenido conversaciones con su abuela fallecida Como sabía que su hija ya no tenía la edad Para andar inventando amigos imaginarios Colocó el aparato en un rincón de su dormitorio Para así observar Por si acaso ¿Con quién estaba hablando? El resultado de aquel registro La dejó completamente sorprendida Observa Mira ¿Qué pasa? Sí Gracias por ver el video. 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 Sino que más importante aún, es el estar pendiente de lo que hagan durante la noche Y un claro ejemplo de esto, fue lo que ocurrió con el gato que ahora ves en pantalla Gato que según el dueño, no lo dejaba dormir por la hiperactividad que presentaba durante la madrugada Pero la cámara que instaló en el living, se encargó de una manera bastante inquietante, de desmentir aquello De indicar que el gato no era responsable de los ruidos que todas las noches se escuchaban en el primer piso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como se observa en la imagen, el gato simplemente era el espectador de las interminables situaciones anómalas que ocurrían a su alrededor Algo que su dueño se enteró luego de ver estos videos Se tratará de una entidad espiritual la que ingresa a molestar en este hogar Registros que nos alertan, respecto a los cuidados que debemos tener cuando dejamos ya sea a las personas o animales completamente solos Y finalizamos con un espeluznante caso extraído de TikTok Verás, la cuenta de TikTok que ahora estás viendo pertenece a Brandon Castañón Cuenta algo inusual, ya que si te fijas bien, posee un solo video en su cuenta Algo muy raro que con solo un video posea más de 20 mil seguidores A no ser que el video sea especial Verás, con solo un video publicado le bastó para obtener 1,3 millones de me gusta Y más de 20 mil seguidores Impactantes cifras que inmediatamente hace que nos preguntemos ¿Cómo es que esta cuenta se hizo tan popular? ¿Cuál es el contenido de ese metraje? Es precisamente ahí, en el metraje En donde yacen las respuestas a estas preguntas Observa ¡Ay, cabrón! No, manches, ¿qué era eso? No Ay, no, manches No No Ay, no, man, no, no En este registro, Brandon da a conocer que su padre suele sufrir de fenómenos inexplicables, afirmando que de joven jugaba la ouija, y que desde una sesión que no terminó como debía, siente la presencia de algo que lo acosa. De hecho, ese es el registro del padre, quien armándose de valor, comenzó a grabar luego de escuchar extraños ruidos provenientes de la cocina. Siendo este, el resultado de aquel momento. ¿Quién cerró la puerta? ¿Será acaso aquel ser que se asoma tras la cortina? Sin lugar a dudas un registro que nos advierte, las consecuencias que tendríamos si es que no sabemos manipular o usar objetos tan potentes como una ouija. Consecuencias que lamentablemente, el padre de Brandon, está experimentando en carne propia. ¿Qué opinas tú de este video? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y comparte este video, porque soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Suscríbete al canal!